Y es el turno de la nota de la semana de este Portal UNCE. Ahora estoy acompañada aquí por María Eugenia Figueroa y Marta Izzo. Ellas son de la comisión organizadora de un congreso que ha sido reciente, hace poquito, aquí en la universidad. El tercer congreso y sexta jornada de Ecología del Paisaje. Bienvenidas, chicas. Hola, Nabel. Muchas gracias por invitarnos. Hola, Martita. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos a tu programa. Muchas gracias por venir, chicas. Y vamos a hablar sobre este evento que ha sido muy importante y ha convocado a muchos especialistas en lo que es las ciencias forestales y la ecología. Primero quiero preguntarles, ¿qué es la ecología del paisaje? Bien, cuando hablamos de ecología del paisaje o paisaje, se nos vienen a la mente distintas percepciones que cada uno podrá tener. Y desde nosotros lo vemos como una ciencia donde involucran a los biólogos, psicólogos, arquitectos, también diferentes profesionales de las ciencias humanas, sociales, todo lo que tiene que ver con la planificación del entorno donde vivimos, tanto nuestras ciudades, el campo, nuestros territorios. En general es cómo vemos el territorio. ¿Qué ámbitos son perceptibles de estudiarlos desde la ecología del paisaje? ¿Todos los ámbitos? Todos los ámbitos lo pueden estudiar desde su perspectiva, incluso la medicina, cómo el paisaje impacta en la salud humana, las decisiones que vamos tomando. Nosotros los ecólogos estudiamos desde la planificación, desde el cuidado de la biodiversidad, de los recursos naturales. Un arquitecto también planifica su entorno, su paisaje y también lo estudia. ¿Y por qué desde la ecología? ¿Cuál sería como esta? Desde la ecología porque nosotros vemos, para nosotros paisaje es el máximo nivel de integración de la ecología. Es decir, es una escala de estudios, una escala de análisis. Entonces estudiamos el todo y las interrelaciones que ocurren en ese paisaje. Por ejemplo, para explicarle a la gente que está viendo la nota, ¿un barrio se puede estudiar desde la ecología del paisaje? Claro, un barrio se puede estudiar desde cómo gestionan sus desechos, sus residuos, de cómo planifican la ubicación de los hogares, de las plazas. Los espacios verdes tienen mucha importancia también. Y lo importante es que podemos planificar antes de incluso construir un barrio. Exactamente, esa es la idea, brindar herramientas para prevenir efectos adversos, para todos tener una mejor calidad de vida también. En definitiva es eso, mejorar la calidad de vida y también el respeto por el entorno, ¿no? Sí, porque también un poco la ecología es la interacción, o sea, el estudio de la ecología es la interacción de un ser vivo con todo lo que lo rodea. Es espacio, lo físico, lo biológico, lo social y bueno, el paisaje sería una gran macroescala. Bien. Eso es lo interesante, digamos, del paisaje que estudias todo lo que lo rodea un ser vivo con todos los ámbitos. Todo en armonía. Sí. Martita, a mí me gustaría que me comentes sobre el congreso en sí. ¿Cómo surge la idea de un congreso sobre estos temas? Este congreso, que estas son las sextas jornadas y el tercer congreso, nace la primera jornada en noviembre del 2005, en las primeras jornadas de ecología del paisaje, en un capítulo de lo que es la IALE, que es la Asociación Internacional de Ecología del Paisaje. Acá nace ASADEP, que es la Asociación Argentina de Ecología del Paisaje, y se va andando así cada dos años, un par de años se lo interrumpió. Y bueno, en el 2015, que fue en Azul, fuimos un grupo de estudiantes, de investigadores de acá de las facultades forestales y se merodeaba en los pasillos que el próximo candidato iba a ser Santiago del Estero. Y bueno, al final del congreso se dijo que Santiago iba a ser la sede del tercer congreso. Bien, ¿y por qué han elegido Santiago del Estero? ¿Qué tiene de particular desde la mirada de ustedes? Bien, este congreso se venía dando más para el sur, más lo que es la parte del sur. Y se eligió Santiago, bueno, por muchas cosas. Primero, bueno, para que haya un congreso en la parte norte del país, porque hay muchos investigadores, se decía Mateucci, que es la primera presidenta de la asociación, ella con Jorge Moreno, que son investigadores muy reconocidos, ellos siempre estudiaron lo que es Santiago. Tiene sus particularidades Santiago del Estero, porque estábamos hablando hace un rato, que en lo que es, digamos, a la altura del trópico que está, debería ser un desierto. Y bueno, tiene sus particularidades, digamos, en paisajística, de especies. Claro, y además es la ecoregión del Parque Chaqueño más extensa de bosques en la Argentina. Entonces, como decía Marta, si bien los congresos anteriores se han hecho hacia el sur, ahora querían poner el foco más hacia el norte. Y en esta región boscosa, que también hoy en día está atravesando graves problemas de deforestación, siendo que es la extensión más grande que tenemos de bosques. Y segunda en Sudamérica y más importante en Argentina. Y nos dan la oportunidad justamente a las facultades forestales de ser la sede. Bien, bueno, en este congreso hemos tenido una amplia convocatoria con investigadores que han venido de Paraguay, de Bolivia, del sur del país, de distintas provincias. Y también hemos contado con la conferencia de un investigador de Italia. Ha sido un conferencista también, ha sido muy importante, porque a nivel nacional o internacional, y hemos podido editar el libro del congreso, que bueno, va a estar disponible en internet también, colgado en la página del congreso. Y el libro aquí contiene todos los resúmenes de los trabajos que se han ido presentando. Sé que está disponible para todos también. Bien. Bueno, chicas, ahora quiero que me acompañen a ver la nota que lo hemos hecho a Guido Lones, que ha sido un compañero de ustedes en la comisión organizadora. Fue presidente de la comisión organizadora, sí. Perfecto. Bueno, él ha hablado con nosotros durante el congreso y nos ha comentado esto. Así que muchas gracias por venir aquí al Portal UNCE y las esperamos nuevamente cuando quieran. Muchas gracias a vos. Gracias. Por invitarme. Gracias a todos. Seguimos con más Portal UNCE, pero antes vemos esta entrevista al doctor Guido Lorenz. Bueno, en la jornada se desarrolla desde martes hasta viernes, encaramos diferentes ejes temáticos. En el primer día se presenta el Chaco como paisaje nuestro, digamos, en todos sus sentidos. Hoy, en el segundo día, vimos los ambientes urbanos y periurbanos para después ver paisajes productivos y los paisajes naturales, con conferencias especiales sobre planificación periurbana de un invitado italiano, Daniel La Rosa. Y hoy a la tarde tenemos dos conferencias claves, que es una sobre humedales y su incidencia o su importancia para la planificación. Y otra charla de un profesor invitado, conferencia de un profesor invitado de Brasil, que habla sobre la combinación de sistemas forestales y rurales en pos de la ecología del paisaje. Bueno, el Congreso siempre es un lugar de encuentro, entonces sirve para intercambiar, no solamente en las conferencias, sino en los espacios intermedios, digamos, para intercambiarse, para ver en qué nivel estamos a nivel país, qué otros problemas hay, y para conocer metodologías, actualizarse y definir estrategias que se podrían plantear, por ejemplo, a los llamados decisores en cuanto al ordenamiento territorial. Bueno, lo urgente es la alteración, la modificación de los paisajes, y con eso los llamados servicios ambientales que prestan a nosotros, servicios que finalmente se caen en lo que es la calidad de vida de cada uno. Importante para Santiago del Estero, por ejemplo, la regulación climática, la regulación calórica térmica aquí para la ciudad, por ejemplo. Otro tema, otro servicio importante es la biodiversidad y todo lo que generaríamos para nosotros.